Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis, miren, todos sabemos que el poder tiene un efecto narcótico, que la gente lamentablemente cuando llega a las alturas se marea, yo creo que hay poco oxígeno allá arriba en las altas esferas del poder, y este gobierno no es la excepción, lo que ocurre es que se está gobernando en una situación inédita para la historia de la humanidad y obviamente de Panamá. Aquí se comenzó a mi juicio, muy bien, y voy a escuchar la opinión de mis dos compañeros del programa. Creo que el gobierno del presidente Cortés comenzó muy bien al iniciar una campaña, iniciar la transmisión diaria en cadena de televisión de los informes de cómo se iba comportando el coronavirus o el COVID-19. Sobre la marcha, no sé quién fue el inteligente que se le ocurrió, comenzar a utilizar eso como una plataforma para meter mensajes políticos grabados, para utilizarlo, para hablar trivialidades, frivolidades, regañándonos inclusive, muchas veces decimos regaños, lo cual es un irrespeto para la ciudadanía, una democracia. Y al final del día se dio, ofrece prensa, pero los periodistas, muchos fallaron en que aprovechaban para hacer tres preguntas en un tiempo tan limitado, y eso lo debo decir como una autocrítica. Muchas veces hacían preguntas que ellos mismos se contestaban, ese tipo de cosas también fueron lastimando, pero el gobierno pudo haber puesto un sistema. Señores, es una sola pregunta y ya, y hubiera tenido que ajustarse. Pero ahora, y que era muy larga la conferencia de prensa, llegaron a durar cuánto, 30, 35 minutos. Ahora hay la disyuntiva si van a continuar o no la conferencia de prensa o el anuncio por cadena de televisión diario acerca de los resultados de la pandemia en Panamá. Son malas noticias, pero que hay que enfrentarlas de una forma transparente. El doctor Ritter hablaba que en Colombia el presidente Iván Duque, él mismo, me corría el doctor Ritter, escuché bien, ¿no? Durante media hora. Durante media hora. Don Rubén Darío Murgas, usted siempre fue un crítico de alguna forma del mecanismo utilizado en esta conferencia de prensa, que yo también me sumé y creo que el doctor Ritter también, por esa opinión acerca de la necesidad de que esta conferencia de prensa continúe, pero no tan larga, a mi juicio, ya estoy opinando yo por delante. Bueno, Guillermo, lo primero, hay que elevar la calidad del periodismo panameño, esa es una realidad. Ya lo criticamos, ya, vamos a hablar, ¿qué debemos hacer más? No, 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 es muy sencillo. El peor momento del periodismo era el momento donde hacían las preguntas. Se ve que el gobierno empezó ya a censurar a ciertos periodistas independientes, no les daban oportunidad, tenían la oportunidad los grandes medios que no mandaban a periodistas con criterios independientes. Esa es una realidad incuestionable. No subían preguntas interesantes que le permitieran conducirse a los expositores de la pandemia, que eran todos funcionarios públicos de alto nivel, pero que aprovecharon muchas veces la conferencia de la conferencia de prensa para meter comerciales innecesarios. El gobierno no necesitaba utilizar esa hora cautiva que tenían para defender o explicar la pandemia para meter comerciales. Y eso fue un fallo estructural de la conferencia de prensa. Doctor Printer, además de lo que estamos señalando, que lo estamos haciendo para bien, ojo, estamos diciendo, de hecho, que las conferencias de prensa sobre los resultados diarios deben continuar dándose con progreso. Pero otro de los fallos que nosotros aquí criticamos, y tenemos que ser consistentes en eso, es que en algunas ocasiones no contestaban los funcionarios, que primero que había mucha gente, era demasiada gente, había gente en las mesas que no tenían nada que hacer ahí. Este es un tema eminentemente científico. Pero ¿qué otra cosa usted señalaría, doctor Ritter, con relación a esta importante metodología de la conferencia de prensa diaria para reinformarle al país acerca de la realidad de esta pandemia en Panamá? Aparte de que estuvo muy mal, estaba mal organizada y le metieron teletón y le metieron propaganda, a todo esto que hemos dicho. Yo creo que se perdía la oportunidad de darle a las personas verdaderas noticias o verdaderas esperanzas de cómo se estaba manejando la pandemia. Yo, que no soy un especial admirador del presidente Duque, todo lo contrario, me llama la atención la manera como se está llevando allá, y yo creo que hay ejemplos que podemos tomar. El de Duque es uno. Yo le digo media hora, donde él mismo da toda la información. Y el caso del gobernador de Nueva York, ¿cómo? Que él lo hace todos los días durante 81 días, creo que lleva, sin excepción, todos los días, él hace la conferencia de prensa. Él está ahí con una o dos personas más y responden todas las preguntas que haya que hacer. Es una pregunta por periodista e incluso tiene derecho, como en las conferencias de prensa seria, a repreguntar en el mismo sentido. Pero, en efecto, aquí se abusó de las preguntas. Mejoró un poco cuando comenzaron a recibir preguntas por vía digital. Pero yo creo que eso tiene, quiero decirte la verdad, Guillermo, yo creo que eso tuvo otra connotación. El viernes, que fue cuando se suspendió la conferencia de prensa, no sé si va a ser permanente, si ahora va a ser pregrabada, no sé. Pero, en todo caso, sábado y domingo no hubo. Pero el viernes sí hubo una conferencia de prensa muy especial, que fue donde la ministra de Trabajo, para mí, en quizás el momento más triste de su muy exitosa gestión al frente de esta crisis, en alguna forma decidió compartir, yo no sé por qué razón, decidió compartir la culpa o la responsabilidad de contrataciones tan cuestionadas como las que ha habido. Y ese mismo día, el viernes, no admitieron preguntas de los periodistas. Ella nada más leyó su declaración, no admitieron preguntas y dijeron ni sábado ni domingo. Pero, al margen de la conferencia per se, me luce que hay un movimiento importante dentro del gobierno y dentro del PRD, para, yo no sé si para tratar de minimizar el rol de la ministra, o yo no sé si, como si esto fuera una, yo lo comparo con una chequera, o con varios hermanos que tienen una fortuna desigual. Y a la ministra le dijeron, tú tienes demasiado en tu chequera, en prestigio me refiero, no en dinero. Tienes demasiado. Déjame tomar el doctor y no se me vaya. Quiero que debes compartirla. Usted dijo compartir culpas, usted dijo, ¿no? Sí. Vamos a poner otro ejemplo, sí, no nos quedemos ahí. Yo creo que una de las ministras con mayor prestigio en esta crisis ha sido la ministra de Salud, y lo reconozco, Rosario Turner, ¿ok? Todo es señalado que en esto vamos a ver héroes y villanos. Ella estaba en el grupo de los héroes. Estaba, porque no estoy muy seguro que hoy día lo esté, porque ha compartido, yo creo, esa chequera, doctor Ritter. Sí, o sea, yo me refería a la ministra de Salud, parece que dije de trabajo, pero me he trabado. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Yo le agradezco. Me refería a la ministra de Salud. Ah, ok, porque la ministra de Salud ha compartido una culpa, donde ha cambiado el oro por cobre, lamentablemente, porque le han tirado a ella, ¿cómo dice de murgas? Una tarántula encima de la ministra. Ahora, ella está pagando, ella está pagando el precio de lo que ella hizo en un momento cuando ridiculizó prácticamente al ministro, al viceministro, al viceministro de la presidencia, que le costó el puesto, su presentación allí en la conferencia. Entonces, ella estaba subiendo como una heroína, de que era la cara la que decía la verdad, los demás no la decían. Y entonces, ahora salió diciendo prácticamente que ella había avalado todo eso, incluyendo la no aceptación de la donación que había ofrecido China de equipar un centro de convenciones de Amador con 1.500 camas para un hospital improvisado. Sí, yo creo que realmente, si fuese así, hablemos del concepto ese filosófico de la chiquera, ¿no? Del activo político. ¿Cómo puedes hacer más? Activo político, poner activo si quieres. Yo quiero pensar, y ojalá así sea, de que no se está practicando la vieja, aquella vieja escuela, ¿no? De que no lo quito el mundo, se embarra. Aquí no es que va a quedar nadie por fuera. No sé si me he explicado. Una técnica muy vieja, pero además de antigua, muy dañina y lesiva para cualquier gobierno. Es muy dañina, Guillermo. Es muy dañina porque tratar de lavar de esa manera con personas como la ministra Turner, tratar de lavar lo sucio, en vez de lavar lo sucio, termina ensuciando lo que estaba limpio. Entonces, ahora, yo creo que la ministra Turner, desafortunadamente, perdió mucho de lo que ella, con mucho pulso, se había ganado. Y ahora ha quedado, ustedes nada más lo pueden ver en las redes sociales y en los comentarios la han ido a una gran decepción. Hay las personas que han quedado en estado de shock porque no sabían o no comprendían cuál había sido el motivo por el cual la ministra había tomado semejante actitud. Porque es que si todo estaba bien hecho, todavía lo que tienen que explicar es por qué echaron al viceministro. Tenemos un corte comercial, güey. Sí, nada más para decir diez segundos. Ojo, esa actitud debe haber producido alguna encuesta que ha hecho el gobierno para ver cómo les iba con las diferencias de prensa. Y todos los gobiernos hacen encuestas. Pero no... Y las buenas encuestas nunca se publican los resultados. Ok, muy bien. Vamos al corto comercial. Al regreso vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Él nos distingue con su participación en el programa porque la industria de la construcción hay que hablar mucho porque genera muchísimos empleos y de otros temas más vinculantes a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Así que miren más aquí en Info Análisis es un programa para la gente inteligente. Pero uno de los factores más inquietantes es el desempleo que va a ir lamentablemente creciendo. Y una de las industrias que genera mayor cantidad de empleo sobre todo en los sectores populares es la industria de la construcción. Nosotros inquietos por esa situación hemos invitado al presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos el arquitecto Marcos Murillo. Él es un hombre que tiene una trayectoria interesante como arquitecto. Tiene 42 años de experiencia. Ha ganado varios premios como las mejores obras de arquitectura y ganador de un concurso público para rehabilitar el edificio de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Estoy hablando del arquitecto Marcos Murillo. Buen día. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenos días, señor periodista y a todos los panelistas que en el día de hoy se encuentran aquí presentes. Muy buenos días. A ver, la primera pregunta, don Rubén o Jorge Eduardo. Don Jorge. Buenos días, arquitecto. Bueno, el tema que se impone y es el que ha estado en la palestra pública durante todo el fin de semana ha sido la construcción del hospital modular, los posibles sobreprecios de ese hospital, la protesta de las, o la protesta no, el señalamiento de algunas de las empresas que se dedican a esta actividad, o este tipo de construcción modular, de señalar los posibles sobreprecios. La pregunta obvia es si la Sociedad Panamera de Ingenieros y Arquitectos fue consultada y si antes de la construcción del hospital y si eso es una modalidad que para nosotros sería importante mantener o es una modalidad solo de emergencia. No me refiero a la parte médica, por supuesto que no es su profesión, sino simplemente al tipo de construcción que se llevó a cabo. Bueno, si en orden de las preguntas, usted me está diciendo que si nosotros, para aclarar, que no me parece que no escuché muy bien, para aclarar, usted me preguntó si nosotros antes de iniciar este proyecto fuimos consultados. Esa es la pregunta. Sí, la posibilidad de que en Panamá se llevara a cabo una construcción de esa naturaleza. No, en ese sentido, nosotros no fuimos consultados al inicio del proyecto. lo único que nosotros hemos, se nos ha hecho es invitarnos, ahora que ya se terminó el proyecto, que fue una visita que hicimos el viernes, creo que 8 de este mes, mayo, y es lo único. Aparte de eso, hicimos, en conjunto con los arquitectos y diseñadores del, y algunos diseñadores de proyectos, una presentación vía Zoom, que se hizo el martes pasado, y el jueves pasado, otra vía webinar, para ilustrar a todos nuestros socios y también a la comunidad en general, por eso se hizo un webinar para que hubiera más cobertura, en donde tuvimos una cobertura aproximadamente de casi 300 personas que presenten el proyecto y de presentación, el proyecto de presentación, y se inscribieron aproximadamente unas 500 personas, pero finalmente se participaron, tuvieron preguntas y todo. Hola arquitecto. Y nosotros, también nos hemos estado documentando a través de la Panamá Compra, que es donde bajaron todos los concernientes a este proyecto, para nosotros poder hacer un elemento de juicio concienso. Nosotros, oficialmente, no hemos hecho ningún pronunciamiento al respecto de este proyecto. Las personas que han hablado, como expresidente y otras personas que se acreditan, están hablando en nombre de la iglesia, eso no es cierto. La Sociedad Panamá de Ingenieros, a través de su estatuto, establece que la única persona como representante legal del gremio autorizada para hablar en nombre de los medios es el presidente, en este caso es mi persona. Ahora, permítame, arquitecto, permítame, por favor, déjame tomar este punto, porque yo leí unas declaraciones, un expresidente de la Sociedad Panamá de Ingenieros de Arquitectos, cuyo nombre no me acuerdo, con mucho respeto lo digo porque no recuerdo el nombre del señor. Él cuestionó el posible incumplimiento en el sistema, por ejemplo, de aire acondicionado y en el sistema de aislamiento. En esa gira que usted está diciendo que hicieron ustedes es sobre todo el sistema contra incendios, entre otras cosas, del Hospital Modular, y él añade que pueden eso poner en peligro la vida, es su opinión como profesional, pero él fue, él es expresidente del ESPIA, además, el cuestionó también la fortaleza de lo que llaman los paneles divisorios, los que dividen este hospital, que es de 100 camas y que se habla incluso de su hospital. ¿Usted qué opina? O sea, yo entiendo que usted dice que no pueden hablar el nombre del ESPIA, pero ahí habló un profesional, al texto, ¿no? Bueno, casualmente, sobre eso, lo que le acabo de decir, señor periodista, él habló a título personal, lo único que en los periódicos y los periodistas lo encasillan como expresidente, lógicamente, al tener ese... Ya hablan de ex, la prensa, la prensa, digo expresidente. Pero al final, en los encabezados de las noticias ponen la ESPIA dice, eso no es cierto. Entonces, eso, pues, por supuesto, trae problemas porque nosotros en realidad no lo hemos hecho. Primero que todo, la visita que hicimos no fue una visita de inspección. Una inspección requiere de un tiempo mucho más largo, un tiempo especialmente uno va preparado con todos los elementos para hacer la inspección, un plano o algo. yo no puedo salir ahora mismo, y se lo digo, diciendo de que hay un mal diseño, hay tal cosa porque no me consta, yo tengo que hacer un estudio primero. Así es que, esa aseveración que hace el presidente es totalmente personal de él y él tendrá sus razones y sus motivos y él sabrá sustentar lo que está diciendo en su momento. Claro. Eso no es una posición nuestra, quiero que sepan, es muy importante que aclaremos eso porque eso en realidad se está pensando de que somos nosotros los que estamos hablando. Yo he confirmado una comisión que vamos a hacer un análisis en base a todo lo que le acabo de decir. Ya hemos visto, ya fuimos personalmente a hacer una visita al sitio, ya hemos hecho dos presentaciones para conocer el proyecto de cómo se realizó en su proceso. También vamos a bajar los planos y entonces haremos una evaluación, un análisis del proyecto y en su momento si tenemos que dar una declaración al respecto lo haremos. Realmente no lo hemos hecho. Gracias por la aclaración. Don Rubén. Bueno, me gusta que usted haya hecho esa aclaración porque usar el nombre de la espía es casi y una condena al gobierno. Entonces, yo creo que el error no es del miembro de la espía que dio la declaración, sino del periódico al titular que la espía dice. Y eso es como que yo coja el nombre del CONEP para decir algo que un expresidente que fue expresidente del CONEP hace 20 años emite una opinión. Yo creo que vale la pena la aclaración. Ok, muy bien. Por eso es oportuno, oportuno el momento y gracias porque esa fue una noticia que ayer resonó muchísimo en el oído porque esta obra de este hospital arquitecto se añade ahora la oferta que hizo el gobierno de China que iba a donar un hospital modular también en 10 días lo hicieron en China. Un socio de la empresa que construyó el hospital modular allá en China y que el gobierno de Panamá lo rechazó. Entonces, dieron varias teorías y eso todavía no está claro que valdría la pena que eso se salgan de las dudas. De lo que usted vio, arquitecto, perdón, presidente de la espía, ya va casi un mes de la construcción de esa obra y todavía no está dotada de los insumos de los equipos necesarios pero como o con infraestructura así, sin haber hecho una infección profunda. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, esta... De lo que usted vio, de lo que usted vio. Esta obra se construye con un sistema modular que está... Este sistema está avalado o fue registrado en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. O sea que sí está como que está apto para hacerse construcciones de este tipo en... en... con este sistema modular. Ok. Definitivamente. Estos sistemas modulares producen un... un... un tiempo mucho menor en construcción que... que un sistema convencional. Ustedes pueden ver que ya todo viene prácticamente prefabricado. Así, por la parte con el... refiriéndome a la pregunta que usted me hace, pues... el acabado que vimos se veía bastante bien terminado. Sobre todo en los pisos, pues, tenían... en la parte por donde nosotros pasamos, no recorrimos... creo que no llegamos a recorrer el total del hospital. A pesar que es pequeño, sí, fue un... un recorrido, podríamos llamarlo de un 90%, pero por donde nosotros pasamos, sí vimos... por lo menos los acabados se veían bien, eh... pero por supuesto que hay algunos detalles que por el tipo de construcción tenían que ser... eh... verse vistas y por el tipo de mantenimiento, como por ejemplo las tuberías de gases, eh... que ya, este... es una tubería que va expuesta para... si hay quien tiene algún escape o algo, poderlo detectar. En este caso, pienso yo que fue así y porque, bueno, esta es una construcción también de sistema temporal, como ellos nos manifestaron. Nos manifestaron que es un proyecto temporal y como es un proyecto temporal también hay ciertas eh... normativas que le permiten hacer ciertas excepciones en este tipo de proyectos. Ok, muy bien. Oiga, el expresidente Ernesto Pérez Valladares me escribe un comentario que me parece pertinente hacerlo. Dice, buen día, entiendo que lo que ofreció China fue instalar provisionalmente un hospital en el nuevo centro de convención. Está hablando él de Amador. Eso también, dice el expresidente Valladares, hubiera sido muy criticado por contaminar un área que ni siquiera hemos inaculado, dijo el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Vamos al regreso a la etapa final de la entrevista con el invitado, el presidente de la ESPIA, porque vamos a dar un tema cortito que está pendiente todavía, así que ahí viene más aquí en Info Análisis su programa para la gente inteligente. Para concluir la entrevista y agradecer de los presupuestos de tiempo que nos ha dado el presidente de la Sociedad Panamá de Ingenieros y el arquitecto Marco Murillo, oiga, el tema del reinicio de la industria de la construcción y el impacto que ha tenido para los trabajadores y para la economía que se haya detenido esta maquinaria generadora de impuestos, generadora de riquezas, generadora de empleos, habla un poquito de adelantarnos algo, por favor, el arquitecto Murillo. Sí, muchas gracias. Mire, nosotros precisamente nos hemos estado preparando para hacer una propuesta por si, ya sea que nos llamen a tomarnos en cuenta en la reactivación del país o, o si no, igual ya nosotros, como usted sabe, la sociedad panameña de ingenieros arquitectos pues está junta de tres colegios, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros civiles y el colegio de los ingenieros mecánicos, industriales, eléctricos y todas estas otras ingenierías como la de sistemas, como la de química, como la de otras muchas ingenierías que existen pertenecen a ese colegio. Entonces, estos tres colegios prácticamente son los pilares de nuestra sociedad. Nosotros tenemos una junta directiva y los tres colegios también a la vez tienen su junta directiva. Entonces, nosotros como junta directiva decidimos, por mi responsabilidad, de que hiciéramos cada colegio una propuesta, una propuesta en su campo de expertise, en este caso los arquitectos haremos una, ya la hicimos, mejor dicho, los civiles otras y las otras ingenierías también. Esas tres propuestas las vamos a resumir y hacer un pronunciamiento y una postura muy pronto como espía. A ver, de cómo usted nosotros vemos y cómo nosotros consideramos desde el punto de vista de nuestra expertise, cómo debemos reactivar el país o contribuir, mejor dicho, la palabra exacta es cómo nosotros podemos contribuir en la reactivación de este país. ¿Para cuándo tienen estimado ustedes, creen ustedes que van a tener una posición conjunta? Bueno, mire, ya las propuestas de cada colegio están listas. En este momento acabo de nombrar una comisión que se va a encargar ya de darle la forma y la reactivación para... No hay fecha todavía, no tiene fecha. No, no hay fecha, pero no creo que sea muy largo. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos estamos preparando porque no sabemos si nos puedan llamar o no, pero independientemente de que nos llamen o no, eso va a ser publicado porque nosotros como un ente con una trayectoria de 100 años y que toda la vida hemos sido asesor tanto de los gobiernos como de las actividades privadas, nosotros tenemos una irresponsabilidad en este país y no podemos quedarnos callados en no hacer una propuesta para... Hagamos un arreglo al arquitecto. ...en estas profesiones... Cuando te he visto la propuesta, arquitecto, le voy a agradecer, lo voy a llamar para que nos amplíe acerca, primero, del resultado de esa conformación de una sola figura por parte de estas diferentes corrientes y que platique con nosotros otro día, arquitecto, ¿le parece? No le quiero quitar más tiempo, este hombre es muy ocupado. Le agradezco mucho su tiempo que nos ha regalado aquí esta mañana en Infoanálisis. Gracias y que tenga usted un buen día, arquitecto. Muchas gracias a usted y a todos los panelistas que la acompañan. Muchas gracias. Gracias por su generosidad. Don Proletario Murgas y doctor Ritter, ¿qué otro tema consideran ustedes que debemos tener aquí en la mesa esta mañana? Mira, yo... yo creo que es ese tema que estábamos tocando, la reactivación. ¿Qué cosas se deben hacer para que se reactive el país? Al ritmo que vamos, vamos a amanecer quebrados, con un país cerrado, con un país contaminado y con la gente enferma. ¿Qué propone usted, Rubén, al respecto? Bueno, yo creo que lo primero es abrir la creatividad a que la gente... Yo cito como ejemplo que se abrieron los supermercados y no fue un desastre abrir los supermercados. Entonces, yo no he visto que los empleos de los supermercados se hayan contaminado por trabajar. Yo creo que podemos ir abriendo las cosas. Recuerda que aquí al principio, Guillermo, se decía que la mascarilla no protegía y resulta que el mundo entero está usando mascarilla. Pero aquí en Panamá habían expertos que decían que la mascarilla no protegía. Es más, la Organización Mundial de la Salud decía que la mascarilla no protegía. Entonces, estamos descubriendo cosas que antes no sabíamos. Pero, la población se sabe a conductar. Si tú, ¿qué problema tenemos cuando abra el metro? ¿Por qué? Porque ahí en un metro a veces se meten hasta 100, 100, 100, en un solo vagón, 100 personas que van demasiado a piñada. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tener cuidado. Dr. Ritter, dentro de este cataclismo sanitario, porque no encuentro otra expresión, y la búsqueda de una salida que todavía está muy oscura, ¿qué se ocurre usted para efectos de la reactivación económica, cómo manejarla, vamos bien, enderezar, ¿cuál es su opinión? Mira, yo en eso prefiero siempre confiar en la ciencia y en lo que dicen. Puede que ellos se equivoquen, pero tienen menos posibilidades de equivocarse que yo, porque ellos se están manejando mucha más información que la que manejamos nosotros. Solo por lo que uno ve en las noticias, la manera como se han comportado las sociedades en las que muy aceleradamente han desescalado la cuarentena no les ha ido para nada bien. Puede que no hayan tomado las medidas, yo no sé si los panameños de verdad nos sabemos a conductar o no. Todavía siguen apareciendo entre 150 y 180 casos diarios, diarios, nuevos casos diarios de coronavirus. que si todos hubiéramos respetado la cuarentena, ya no debía haber ninguno, porque ya después de 15 días en cuarentena se supone que ya no debía haber. Pero todos sabemos que eso es imposible, que de todas maneras hay contactos, hay hacinamiento en las casas y va a seguir habiendo. yo no estoy muy seguro de que esta solución de abrir de manera más rápida que lo que se está haciendo nos vaya a dar resultados. Lo que sí estoy seguro es que esta pandemia o esta cuarentena, este hacinamiento, este confinamiento, como le llamen, que ha irritado y tiene ya en el borde de la irascibilidad a muchos panameños, muchos panameños están ya desesperados, están ya impacientes, están ya enojados con esto que está pasando. Si llegara a haber un rebrote o un resurgimiento de esto, yo estoy seguro que allí sí vamos a tener una verdadera explosión social porque nosotros nos hemos tolerado durante estos dos meses y tanto, pero yo no voy a decir que no estoy seguro, estoy casi seguro, lo voy a decir al revés, de que un rebrote o una nueva cuarentena que nos vuelvan a permitir, ¿saben qué? Vamos de vuelta para la cuarentena. Yo creo que va a ser muy difícil de implementar y ahí sí vas a tener que tener a los antimotines y a la cena y a todo el mundo en la calle porque la gente no se la va a aguantar. Así que yo quiero ir más despacio y confiar en lo que están diciendo los científicos nada más. Ellos serán ellos. Ahora, el coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de creatividad o de reacción de los países grandes y pequeños. Aquí no somos nosotros nada más, pero la pregunta es cómo atemperar la angustia económica que está sintiendo este país que está aumentando, dicho sea de paso, eso no es casi estático, está aumentando, pero yo creo que sí, mire, doctor, yo he vencido, ¿cómo dice la frase de un rey? Dísteme despacio que voy de frisa, eso es lo que dice, ¿no? Napoleón, fue Napoleón. La prudencia, don Rubén Murgas, que dice el doctor Ritter. En la apertura. Yo creo que si hay algo en que cualquiera puede opinar ahora mismo es sobre la pandemia que llevamos. Nadie tiene la respuesta de qué produce el coronavirus. No, no, sentido común para efecto de paliar esta asfixia económica que estamos viviendo y la angustia. Bueno, lo primero tomar medidas que no le hagan daño al país, que hagan el menor daño posible. Nosotros tenemos que saber que los supermercados están felices de la vida. Felices de la vida. No estoy seguro, pero bueno. Porque fueron los únicos beneficiados con los millones de dólares que tiró el Estado para la pandemia y son los supermercados. No somos los clientes de los supermercados, son los supermercados porque cogieron un negocio cautivo de la cadena de los supermercados de los supermercados. Perdón, si en supermercados no hay alimento, usted discúlpeme. Bueno, sí, pero yo sé lo que digo y eso no es gratuito. Ellos están recibiendo millones, pero millones de dólares. La única actividad que ha sido beneficiada en Panamá han sido los supermercados. Ellos no tienen por qué darlo gratis, Rubén. No tienen por qué hacer nada gratis, Rubén, es un negocio. Bueno, no lo estoy defendiendo, pero sí estoy señalando. Ok, el doctor Ritter dijo una cosa, ahora me ha dado otra inquietud y es que eso ha alterado el ritmo de nuestra vida, doctor Ritter, lo que usted está diciendo. Venir con una segunda oleada por falta de previsión sería peligroso. Quiero retomar ese punto. Tenemos un minuto, doctor Ritter, para que usted... Yo creo que sería catastrófico. Una segunda oleada. Es catastrófico, catastrófico. O sea, el gobierno ha actuado y en esto yo creo que ha actuado bien. Nunca nos ha dado una fecha de cuándo esto va a terminar. En otros países, lo he dicho varias veces, y el viernes se lo volví a escuchar al presidente Duque, ellos prefieren, ellos... Hay dos escuelas en esto. Prefiero dar una fecha para darle optimismo a la gente, aunque después esa fecha la tenga que correr, o no dar una fecha. A mí me gusta la que adoptó el gobierno de Panamá. No dar ninguna fecha. No sabemos cuándo va a terminar y así no es que cuando estás llegando si te dicen 20 de mayo, estás llegando al 20 de mayo y te dicen no, es el 16 de junio. Entonces eso te frustra y genera más críticas y más desesperación. Yo prefiero lo que lo están haciendo y repito, esto es sencillamente para mí a lo mejor es la vía del menor esfuerzo, pero yo prefiero cerrar los ojos y hacerle caso a los que están al frente de esto y a los que saben. ¿Sabes qué? Hicíamos a los hechos cumplidos, ojo, hechos cumplidos muchos países que anunciaron el levantamiento poniéndole fecha después tuvieron que recular, se les dice no, eso es correcto, don Corrita, ese es el miembro de la cárcel. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y dar fecha por Peneri. Esa es la lección que tenemos nosotros que aprender y estoy de acuerdo el gobierno en eso ha sido muy cauteloso, muy prudente y saludo, así como he criticado algunas cosas, esta yo me sumo a ese tipo de reconocimiento, no tengo por qué felicitar, porque ese es su trabajo, pero sí reconozco que han sido, en ese sentido, han tomado una muy buena decisión y ojalá que las buenas decisiones sigan, continúen para bien del país. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Guillermo Antonio Dames, que tengan un excelente día, nos vemos mañana aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional. Buen día.